Hoy vamos a introducir los WebPanels Templates. Bueno, una de las premisas fundamentales de WorldWiz Plus es que todos los objetos están basados en templates. ¿Cómo es esto? Veámoslo. Si nosotros analizamos una aplicación, o la gran mayoría de ellas, si analizamos los WebPanels de esa aplicación, podemos ver que se dividen en grupos de WebPanels, que tienen una estructura similar de su pantalla, de su Webform. Entonces, por un lado vamos a tener un grupo que es el de Ingreso de Datos, en donde típicamente se tiene un título arriba, luego los atributos uno debajo del otro, y luego por debajo las acciones. Luego tenemos otro grupo que es el de los objetos Trabajar Con, que todos tienen una estructura similar, posiblemente un título, luego acciones y luego una grilla. y filtros también. También tendríamos un grupo de los objetos que despliegan información para cierto registro. Y estos tres grupos se repiten en la gran mayoría de las aplicaciones. Pero además, también se tienen grupos de WebPanels que son particulares a esta aplicación, pero que se repiten una y otra vez en esta aplicación. Es decir, para cierto grupo, yo tengo 10, 15, 20 WebPanels con la misma estructura, pero ese específico es particular para esta aplicación. Por ejemplo, yo podría tener un WebPanel en donde el usuario ingresa filtros, y luego presiona un botón para generar un reporte. Y de nuevo, tengo muchos WebPanels con la misma estructura, entonces la idea es poder hacer esto en forma más productiva. Entonces, la idea es que WorldWiz Plus no solo genera un template para cada uno de esos objetos que son comunes a todas las aplicaciones, como son el ingreso de datos, el trabajar con, el despliegue de información y demás, sino que también permite que los desarrolladores puedan crear sus propios templates y luego hacer modificaciones sobre el template e impactar sobre todas las instancias. El tema de los templates sería algo similar a los WorkPanels Styles de la 9.0, pero con más potencial, porque puede englobar también comportamiento detrás de esos templates y demás. Veámoslo ahora en GeneXus. Vamos a GeneXus y nos vamos a, dentro de Preferences, Patterns, WorldWiz Plus. Aquí es donde se encuentra toda la configuración de WorldWiz Plus, en la parte superior son propiedades y demás, y aquí es donde están todos los templates, divididos en dos grandes grupos, el Instant Generation Template y los WebPanel Templates. En el Instant Generation Template es donde se encuentra un template para cada uno de los objetos generados por las instancias de las transacciones, es decir, un template para el objeto transaction, un template para el selection, para el view, para los prompts y demás. El template va a decir cómo se van a generar las instancias por defecto y además va a permitir hacer modificaciones sobre el template e impactar en forma automática para los objetos generados. Y luego aquí tenemos los WebPanel Templates, en donde el desarrollador va a crear tantos templates como precise para esta aplicación y puede eliminar los que vienen por defecto o modificarlos, en caso de que sea útil para su aplicación. Por defecto vienen tres templates, WorkWithWithWithBaseTable, CreateData y EmptyWithTitle. WorkWithWithWithWithWithBaseTable, como pueden apreciar, es un template muy similar a lo que es el trabajar con convencional, pero la idea es que se utilizaría para cuando se precisa hacer un WorkWith sin tabla base asociada, es decir, solo con variables, haciendo el forEach a mano, digamos, por código. Luego, el CreateData es muy similar a lo que es el ingreso de datos, pero para el caso en que se precisara hacerlo por variables de nuevo, porque la transacción se usa para alguna otra cosa y demás. Y en el EmptyWithWithWithWithBaseTable la idea es que, si uno tiene que hacer un WebPanel que es muy particular, es decir, que no se encuentra un patrón similar con otros WebPanels, no se haga basado en ningún template, sino que se haga basado en EmptyWithBaseTable, y de esa manera, se tiene un marco en común con los demás WebPanels, y si se quieren hacer modificaciones genéricas, o se quiere agregar una acción para todos los WebPanels y demás, se tengan que hacer modificaciones en los templates, y no se tenga que ir objeto por objeto, WebPanel por WebPanel, agregando esa nueva acción, o modificando el título y demás. Veamos un ejemplo para WorkWithWithWithBaseTable. Creamos un WebPanel, WebPanel1, lo salvamos, y vamos a la pestaña de Patterns. Aquí lo que vemos es que tenemos la instancia vacía. Hacemos clic derecho, Select Template, y aquí nos van a mostrar todos los templates que hayan creado en WebPanel Templates. Por defecto son estos tres. Seleccionamos WorkWithWithWithBaseTable, luego venimos a la grilla y agregamos algunas variables a modo de ejemplo, nada más. Aplicamos el patrón y salvamos. Vamos a WebForm y vemos que en tres clics ya tenemos un WebPanel muy similar al WorkWith, pero sin tabla base asociada. Supongamos que ahora viene nuestro diseñador y nos dice que el título va debajo de todo y que su caption es WorkWithWithWithWithWithNew. Hacemos esas modificaciones, salvamos, y le decimos Update Instances a este template. Esto lo que va a hacer es recorrer todos los WebPanels basados en este template y actualizar sus instancias. Si ahora abrimos WebPanel 1 y vamos al pattern, vemos que no solo se movió de lugar, sino que ahí se actualizó su propiedad Caption. Y esa es la idea de los templates, poder hacer modificaciones en el template e impactar sobre todos los objetos sin tener que ir objeto por objeto haciendo las modificaciones. Otra propiedad que tienen todos los templates, no solo los de los WebPanels, sino los de la instancia, es que se pueden agregar bloques de código en los eventos. Para ello, se le especifica un nombre, se le dice de qué tipo es, porque puede ser un evento o un sub. Luego se le dice en cuál evento se quiere insertar, en este caso. Se eligió el evento Start, podría ser un evento usuario y demás. Y luego se le dice cuál es el código que se quiere insertar. Como aquí estamos viendo que se está usando la variable IsAutorize, pero la misma no se presenta en pantalla, lo que se tiene es un nodo variables para definir aquellas variables que se usan en los bloques de código, pero que no se quieren presentar en pantalla. Entonces la tenemos que definir de alguna manera. Y por eso, aquí está la variable IsAutorize para poder definirla allí. Si vamos a WebPanel1 y vamos a los eventos, podemos ver que en el evento Start se insertó ese bloque de código. La idea es que si se tiene un código que se quiere agregar en todos los WebPanels de cierto template, se agrega en el template correspondiente. Y si es un código que es particular a cierto WebPanel, se ingresa fuera de los tags de generación automática, en cualquiera de los eventos o en eventos de usuario propios. Para terminar entonces, quería volver a reafirmar que WorkWise Plus no solo genera los objetos asociados al trabajar con, sino que genera el 100% de WebPanels de mi aplicación, trabajando siempre en base a templates. Gracias por ver el video.